Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un joyar de perlas. Déjame llorar pues hoy te perdí queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti que si es un delito amar un delincuente soy. ¿Por qué no he de pagar la culpa de mi amor? Yo quiero hacerte con mis lágrimas un joyar de perlas. Déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar. Me acuerdo más de ti.